Al otro rato, otro tanque, los rifes puestos de ahí, los muertos y el casco arriba. Yo era para cagarse. Me regrese y me decía malespín, no rompenlo, vamos a esconderlo. Ya estamos en esta verga, vamos a meterlo. Yo la recojo más tarde. Yo la recojo más tarde. Si llegamos y se acaban de tomar el cuero, el bolquillo. ¿Qué? Que digo yo, que le diga que coma. ¿A quién? A Luis. A tu hijo, que digo yo. ¿Le vamos a mandar un saludo a la María Antonia? No, ya le mandó. Sí, no, este, Roberto, a ti te hubiera gustado conocer a los hijos de María Antonia. Es un especial. Te hubiera gustado conocer, por ejemplo, a Marlene. Es especial. Es lindo. Javier, especial. Cristina, especial. Y también la novia de Carlito, que es hijo de Marlene. Son especial. Mira, él estuvo bailando con la... ¿Cuál? Es el nieto de la juventud. ¿Cuál? Y fue, llegó allá con 102 grados de temperatura. O sea, llegó enfermito, pero ya está bien. Pero, te hubiera gustado conocer a toda esa gente, porque son diferentes caracteres, tú sabes. No, no se pudo, no se pudo, no se pudo. Pero, pero sí, te perdiste. La próxima vez, ya sabemos. Me he perdido. Claro, que no es que cuando me dieron que llegaron, me vine para acá, yo después. Yo sé, yo sé. Y llegaste al día siguiente del año nuevo. Así es. Aquí estaba yo. Bueno, pero en la próxima. Así es. No lo vemos, pero sí. Si era yo, claro, que... Más de algún día nos vamos a ver. Sobre todo cuando... Este... Jugaste con María Antonia cuando estaban pequeños. Jeje. Es que lo que pasa es que era montaño, yo me montenía ahí en la casa. Y era mi padre. Yo comía allá donde la casa de Roberto, o de Roberto, comía allá donde mi aguasín y llena pinta.